Por casi dos décadas los premios luces han intentado galardonar a diversas categorías de sección entretenimiento, actuación, tanto en televisión, teatro, cine, personajes influyentes, personajes como conductores, periodistas deportivos, grupos de música, cantantes vernaculares, etc. tratando de abarcar distintos aspectos artísticos faranduleros de nuestro país. El tiempo ha pasado y así como que verdaderamente premia al talento peruano, la verdad es que también ha causado controversia, pues muchos acusan de que estos premios sean dados a los que pertenecen al conglomerado del grupo El Comercio. Como bien se sabe, ellos también son accionistas del canal América Televisión, por lo cual muchas veces ellos salen nominados y obviamente muchas veces ellos ganan los premios. ¿Pero qué se dirían de los que verdaderamente merecen ganarlos? Entonces vamos a ver diversos comentarios vertidos tanto en redes sociales como Facebook como Twitter para ver qué dice la gente al respecto de que si verdaderamente debieron de ganar estos premios o no. No sin antes mencionar este dato de que al parecer el premio se originó en el 2003 y que probablemente haya sido presencial en el 2005. Por un tema de pandemia, no, este no pudo ser entregado y nuevamente en el año 2022 es que los artistas pudieron recibir su premio. Acá hay un comentario que quiero resaltar. Está bien rajarte el premio Luces, un premio de excelencia que se gana por votos, pero si rajas y luego te nominan, lo consecuente es que no digas ni pío. Rajar de Luces y luego andar pidiendo votos para luego volver a rajar de Luces cuando no ganas es patético. Esto escrito en tuit por Juan Manuel Robles. Así de esta manera nos damos un salto a la fanpage de Diario El Comercio. En esta galería te presentamos a algunos de los ganadores de los premios Luces que corresponde al año 2021. Galardón otorgado por El Comercio y elegido por el público para destacar lo mejor de la música, televisión, cine, gastronomía, artes visuales, letras, podcast y programas digitales producidos en el Perú. Me parece que han elegido unos 10 de ellos. Y así podemos ver a Cristian Rivero, ganador por la conducción de La Voz Senior. A lo que comentan, carisma y sencillez muy merecido, felicidades, definitivamente el mejor, felicidades, eres el mejor, Dios te bendiga, de lejos el mejor conductor de la TV peruana actualmente. Me encantó su conducción en La Voz Senior, te lo mereces por ese carisma que te caracteriza, recontra merecido, muchas felicidades y que Dios ilumine tu vida. Luego pasaremos a la directora Rosana Díacostas por la dirección de la película Un Mundo para Julius, a lo que comienzan las respuestas, felicidades, me encantó la película, felicidades profesora Rosana, muy linda la película, con mucho respeto, esta película no le hace justicia al libro, perdón pero esperaba más. Prosiguiendo tenemos a Mejor Actor, Marcelo Rivera por 2084, a lo que proceden los comentarios, gran actor, felicitaciones, siempre me ha gustado su actuación y papeles desde que era niña, bien merecido, en persona es lindo y hasta un poco tímido, pero es muy sencillo, uno de los mejores actores nacionales, bien merecido, bien merecido. Luego tenemos a Mejor Programa Digital de Entretenimiento, siendo las ganadoras misias pero viajeras, a lo que se ve una lluvia de comentarios, bien merecido, me encanta su formato y cómo se desenvuelven sin llegar a ser vulgares como otros programas, excelente decisión, dos chicas peruanas con actitud, buen desenvolvimiento y profesionalismo que han venido madurando durante sus experiencias, chicas, felicitaciones, buen contenido y óptimos datos, bien merecido. La gente es bien pesada, su canal es un canal bien elaborado y siguen dando opciones económicas de viaje, se lo merecen, es un buen contenido y es entretenido, pero al menos que te digan los precios y que sean reales pues. Empezaron de abajo y la verdad es que su trabajo la llevó a todo lo que ellas tienen ahora, las aplaudo y les deseo lo mejor, se lo robaron a Hablando Huevadas, pero bueno, bien por las chicas que son misias y no contratan guía, ellas también estaban censuradas buen tiempo, envidia es haberle quitado ese premio a Hablando Huevadas. Felicidades a estas chicas tan emprendedoras y con visión, a todos los que hablan de su cambio, pues en la vida nadie debe estancarse, hay que ir progresando como ellas, pues si sus últimos viajes te parecen caros, anda a los primeros videos y así va comenzando de a pocos como ella, bien merecido. Gracias a estas chicas me animé a viajar sola y con poquita plata, buena misias pero viajeras, debió ganar, viaje y prueba que es mucho mejor. Luego tenemos a mejor actor de TV, Andrés Silva, Luz de Luna y empiezan los comentarios, todo porque apareció 2 segundos en una película de Netflix, le dan el premio y por ser el hermano mayor de Loreja Flores. Él es Freeman, se lo merece muy buen actor, muchas felicidades Andrés eres buen actor. Evidentemente se lo ganó por sus 2 segundos en la película de Netflix, merecido. Grande Freeman siempre será mi actor favorito, cada papel lo hace bien. Freeman cambió, dejó las drogas y ahora es un gran actor. Prosiguiendo tenemos el hit del año con, no sé, de Explosión de Iquitos. A lo que comienzan los comentarios, hermoso, felicitaciones, realmente orgullo amazónico, Explosión de Iquitos para el mundo, un gran orgullo amazónico. Esa canción es una copia, gracias al ingeniero nomás, al menos las gracias deberían de darle. Bien por el cover ellos hicieron famosa la canción Orgullo Amazónico, que bajo ha caído la música peruana. Luego tenemos, mejor libro de no ficción, Plata como cancha de Christopher Acosta. Merecido premio, excelente, muchas felicidades. Merecido premio, éxitos y por más publicaciones de Plata como cancha. Ese tipo debería estar en la cárcel por difamar a una persona, se aprovecha de su condición de periodista para difamar y denigrar a una persona. Eso debe ser sancionado. Y mirando también los comentarios generales podemos apreciar lo siguiente. Los caviares regalándose chapitas entre ellos, típico. Falta artista revelación, Lauch Blue. Felicitaciones a los ganadores y que sigan los éxitos. Todo logro, dedicación y perseverancia tiene su recompensa. Cristian Rivero se lo merece, es un excelente conductor, muy carismático y elocuente. El que más gusto me da es el premio al periodista Christopher Acosta. Me alegro por Magali Solier de mi natal Ayacucho. Rosana Díaz, felicitaciones, la recuerdo cuando fue mi profesora de cine. Pia León, excelente chef. Y de esta manera vamos a pasar a ver los comentarios en Twitter. Publica Martín Hidalgo. La mejor condecoración de los premios luces del comercio es a la mejor librería independiente. Fue para el Virrey Libros dirigido por Paco Sanse Piero. Luego tenemos la publicación de Juan Carlos Vega. Felicitaciones a todo el equipo de Apreción 1 por el merecido triunfo en los premios luces. Y aquí vemos las cuentas de Peter Arevalo, Yuliño, Gonzalo Núñez, Leao Boutron, entre otros. Publica Juliana Oxenford. Los verdaderos reconocimientos son los que vienen del público gracias a todos los que votaron al estilo Juliana. Resulta que hemos ganado en la categoría Mejor Programa Periodístico de Televisión de los premios luces. Gracias totales. Publica la cuenta XGSE. Quien dijo envidia esto ante la publicación de Claudia Toro que dice Queridos amigos, gracias por su cariño y respaldo. Aclaro, yo sigo trabajando, investigando, persiguiendo. No siento a proveedores para franeliar. A pedido de chinos, no leo noticias, siempre estamos un paso adelante. Gracias por todo. Publica la cuenta Luis Matamoros. En mi opinión y de los televidentes, ¿qué esperan? La verdad, los premios luces serían para los programas The Wheelax, The Wheelax, Televisión, Milagros Leiva, Combaters, Jamie Bailey, Rey con Barba, etc. Publica la cuenta Juan M. Me convencieron, no deberían llamarse premios luces, sino premios losers. Publica la cuenta Tony Zuccar. Mi mamá Mimi Zuccar, ganadora artista revelación, tan orgulloso de ti, gracias a premios luces. Publica la cuenta Ángela Salaberry. Todas las primicias que sacan canales dominicales. Lo sacó Willax TV con Claudia Toro, Vettortini, Butters o Leiva. Dan risa a sus premios luces de diario Graña. De hecho, no hay ningún ganador de Willax y deberían ser los ganadores, pero la mermelada del gobierno puede más. Publica Cristian Bustamante. Mejor libro de no ficción. Plata como cancha de Christopher Acosta. Publica la cuenta Arroba Lictus Lictus. No entiendo bien. Todos se quejan de el comercio y dicen que es un medio vendido. Que uno de sus dueños se asoció con Odebrecht. Que tienen un oligopolio de medios, etc. Pero los que lo critican bien felices en las fotos con sus premios luces. Y por último tenemos la cuenta Arroba Carriotit. Insisto que los premios luces de El Cutrercio apestan. Pues todos sus ganadores o son trabajadores de sus diarios, caviares, hueveras o engendros LGTB. Mejor los hubieran premiado sin la farsa de la votación. Y así finalizo esta nota tratando de ver los distintos comentarios con respecto al premio luces 2022. Que abarca más bien todas estas categorías pero del año pasado. ¿Qué opinas tú sobre los ganadores? ¿Qué opinas tú por los que quedaron atrás? Envíame tu comentario en este mismo video. Te invito también a que revises otros trabajos en este mismo canal. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes. Nos estamos viendo en los siguientes premios de El Comercio donde nomine a su gente.